¡Vamos a la secundaria! ¡Vamos a la secundaria! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Ok? ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Nos volvemos a encontrar hay algo que es tu mirada, lo es tuyo tu poneca de malo viene confiado, problema tuyo yo vengo aquí con hambre de victoria y hambre de venganza hoy en Nitro lo llevo en la sangre sin que ni hambre con este lor yo, tú, yo y que yo de esto ya no va a salvarte, compadre yo voy tranquilito para esperar a mí lo que el destino siempre me despares el destino te ayudó, mi compadre el tron se perdió en primera te salvaste con Shekubá ¿Quieres confiarme en rima? ¡Qué bonito le sale! Confiando en mi rima siempre de esa manera te hiciste de lo reales pero tu mamá quería ver a un cabrón chico que participara en las finales pero te tocó con Nitro ¡Casi con Shekubá! y te lo voy a partir y si quieres de esa forma la adivináis porque te estoy dando gracias como lo hice siempre cuando te domino en el freestyle otra vez volví contra Nitro y otra vez te vas a lo mismo no confundas perseverancia con masoquismo oye, te salvaste el tron pero de esta noche salvate cuidado, mi hermano yo no soy cobarde no te ataco con la espalda te digo algo de frente ya no estoy confiado viene con la calma casi construiste algo ya te llegó el karma ¿sabes que yo vengo pa' ayer? Nitro, a ti te falta yo no me chico ante nadie me faltan centímetros pa' mi estatura a ti te falta cultura y mil kilómetros de calle me faltan mil kilómetros de calle que viene desde el ánder escucha como te voy a matar el piso no vengas yo a creerte muy grande a ti te faltan centímetros en verdad eso es lo que hablaste no te faltan centímetros te faltan años pa' ganarme así que pendejo de esto te mato y así yo lo demuestro me cambian el beat mira pendejito tú pensáis de verdad que vaya a quitarme a mí el puesto casi conchetumare venano de mierda no te digo casi conchetumare porque esta vez no estuviste ni cerca a mi me falta esta mayoría de hermanos yo saco flow y no me importa ni lo que me falten a ti te falta humildad debería y volver a los tiempos en entres cuando no era necesario que a vos te pagaran para quien pudiera venir a batallar al шир Siberia no lo dice borra 4 este siempre pague pa que batalle y no lo dice no de pa subirle siempre le voy a llevar y que aterrice ahora hay que pagarle para que improvise Porque le gustó la plata y se olvidó de sus raíces Y que los manos arriba para que se acabe la hora toda su escrita Yo no comré, me estoy culiando a esta caga chica Porque estas son violaciones gratuitas Para que tú no te dan, eso lo hago Te viniste ya todo preparado porque te quedaste asustado De la última vez que yo te dejé todo violado Ey hermano, eso es verdad El padre y el hijo, eso nunca va a cambiar Está repetida con mi 16 como el 15 de enero Pero sabes que yo vengo a ganarte Ey hermano, tú no te caches de cero Me estás diciendo que no cobras dinero Yo solo vine a matarte y no impedirás que yo salga primero Se me traba pero la verdad la taja con siquiera doble Te conozco infinito Es como parece que yo tengo todas las palabras Cuando la recito, si, ya la recito estoy gustando Parece que hay nao, quito, no hago doble este po Primera vez que lo hice esto, espérame, vaya el momento Ya te canso por el pico Y te lo pico, si, ya la recito se queda yo callado Yo sé que toma la palabra que a ti te lo has en el plato Pero mira como te voy a dejar a ti como un desplazado Quieras el doble de po pero no puedes negar que de esta manera Yo soy el que te lo ha enseñado Hoy no cobré por esta violencia ni gratidad Así que con el culión tú siéntete pagado Hasta que yo te lo pago De esta manera es el hardcore Hermano, te voy a matar Lo siento si te hago daño, bastardo A mí no me importa que se hay un menor Que liste es dura y te grite en el freestyle Aquí no importa el tamaño que tengas Lo importante es lo grande que se haya en push line O tu vieja no parece que ahora no cobraste moneda Solo porque a ti te evo Toda la gente normal que te aquí retroceda Hermano, yo soy el que la victoria aquí se la lleva Mi trabajo es mejor hablar al ser humano Pero no hay paga para esa vega No se lo entiende hermano A mí nadie me paga Tú eres el nido, sé que es bueno Pero conmigo siempre se trapa Y en el pasado parece que igual tú quieras hacer algo Que ya se trapa Parece que el Geraldo en el doble tempo Tiene el argumento en el momento Perky no me dice nada Hey hermano, tú no sabes nada de freestyle Solo vienes a hilar las palabras Una con nota y pensás que así lo lográs Estás hilando una con otra palabra Para ver si ganás el freestyle Tú eres la réplica del réplica Y ni copiando la réplica me ganás Así que yo no estoy haciendo la réplica Ahora tú no la sacas Lo siento hermano si te gano cuando te profano Porque eres un niño rata Sé que les da ternura Pero yo te paso por el pico Cuando sea grande ya no va a ser tierno Este cabrón chico Debesgo Segundo round Segundo round 4 x 4 Con rol Y el rol es superhéroe Dale Deben escugir un superhéroe Superhéroe ¡Gracias!